¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de un chavo Como el trame de un chavo Pepe linda de verdad Mi nombre es el chavo Toda mi voz cuando uno ve sin corremelio A veces no me lavo Y hago maldades, pero sin querer queriendo ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de un chavo Como el trame de un chavo Pepe linda de verdad El rincachón, mestizo Que cacho y conguinceo, ese pobre chico Pero la más latina Si nunca alguna es la tremenda chiquitrina ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de un chavo No al trame de un chavo Que bonita vecina, que bonita vecina Es la vecina del chavo, como el trame de un chavo Bebe linda de verdad, que bonita vecina Que bonita vecina, que bonita vecina Es la vecina del chavo, como el trame de un chavo Bebe linda de verdad Si no buscas que estás aquí, la podrás encontrar Yo te quiero aquí, si, si, este es tu lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo que aventuras tiene igual, como es aquí, con tu amiga Tanti ¿Quién te siente solo, no tan feliz? ¿Qué estaré esperando aquí? Cuéntale tu historia y te alegrarás Sabes que una amiga tendrás Búscala, síguela, ya maneja a mí Busca su camino, síguela, y no volván Si no buscas que estás aquí, la podrás encontrar Yo te quiero aquí, si, 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 este es tu lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo que aventuras tiene igual, como es aquí, con tu amiga Tanti Tanti Si te siente solo, no tan feliz Si te siente solo, no tan feliz Me estaré esperando aquí Cuéntale tu historia y te alegrarás Sabes que una amiga tendrás Búscala, síguela, ya maneja a mí Busca su camino, síguela, y no volván Búscala, síguela, ya maneja a mí Búscala, síguela, ya maneja a mí Búscala, ya maneja a mí Si te siente solo, no tan feliz Búscala, síguela, ya maneja a mí Búscala, síguela, ya te dije